¡Les ordeno en nombre de Dios, cese la depresión! Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, un 15 de agosto de 1917. Sacerdote católico que se ordenó en Roma en el año de 1942. Al año pasado, el año siguiente de regreso a El Salvador, recibió el nombramiento como párroco en Anamorós, departamento de la Unión. Luego como párroco de Santo Domingo en la diócesis de San Miguel. En 1974 fue nombrado obispo de Santiago de María y el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de San Salvador. El 24 de marzo de 1980 perdió la vida en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. 35 años después, justamente el 23 de mayo del 2015, en la Plaza Divino Salvador del Mundo, fue beatificado. Pero esta mañana se conoció que el Vaticano autorizó su canonización y será declarado como primer santo en El Salvador. La noticia se celebró con dos eucaristías solemnes, una en la Iglesia San Francisco y la segunda en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. El Salvador es un santo universal, que nació en un país tan pequeño como nosotros, ¿verdad? Pero así es Dios, exalta a los humildes. Creo que es una respuesta de Dios a un clamor del pueblo que sufre tanto, pero que hoy diríamos es posible que el país logre vivir en paz, tocar a todos hacer su parte y después de las elecciones, con mucha más razón. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez recibió la notificación del Vaticano, donde el Papa Francisco firmó el decreto del milagro por intercesión. Una señora joven iba a dar a luz y según los médicos moriría ella en el parto, o su hijo o los dos. Romero hizo el milagro y están los dos muy sanos, muy vivos. El milagro fue documentado con mucho detalle, aprobado por todos los médicos que al examinaran el caso. Ese es el milagro. El Beato Romero podría ser canonizado en el Vaticano junto con el Papa Pablo VI a finales del mes de octubre. Según la comunidad católica, Monseñor Romero es recordado por su invaluable legado, pero además por su labor pastoral a favor de los más necesitados. Esta noticia es fuerte, es fuerte. Solamente darle gracias a Dios y por supuesto, ¿verdad? En un contexto tan doloroso que vive el pueblo salvadoreño, donde Monseñor Romero luchó mucho por la paz y creo que esto nos tiene que animar. Es una gran alegría, un gran festejo de que en nuestro país, tan sufrido El Salvador, tengamos esta gran noticia, quizás la más grande de todas las noticias, de toda la historia. La canonización también comprende la inclusión de dicha persona a la lista de santos reconocidos, así como el permiso para rendir culto público y universal. Además, se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Claudia Campos.